En el video se muestra a la izquierda un Power Doppler con persistencia baja y a la derecha uno con persistencia alta. Observen como en Power Doppler con persistencia baja el color aparece y desaparece. En el Doppler con persistencia alta el color se mantiene en el tiempo los vasos nunca desaparecen. Lo anterior es particularmente útil cuando evaluamos territorios vasculares específicos. Este y algunos otros conceptos los estaremos discutiendo en nuestro próximo curso de Doppler. Estén atentos al llamado a inscripciones luego del 7 de mayo.